Al sur de Ciudad Obregón, específicamente a un costado de la carretera internacional y colindando con el aeropuerto internacional, se encuentra un espacio que en la administración estatal de Eduardo Burscastelo se dijo que sería el despunte para el desarrollo económico de la región. En su momento, se anunció el proyecto Recinto Fiscalizado Estratégico de Sonora, el cual permitiría que se instalarían empresas de gran renombre y se crearían bastantes fuentes de trabajo especializado con sueldos bien remunerados. Incluso ahí mismo se harían los trámites fiscales y hacendarios para que esos negocios ahorraran tiempo en esos movimientos. Únicamente, hoy se tiene una empresa que da mantenimiento a las aeronaves y que por fortuna se ha mantenido. También existe otra construcción de lo que seguramente será una nueva empresa. Sin embargo, al parecer, al llegar la administración de Guillermo Padrés, se truncaron los proyectos de expansión. Se le retiró el nombre de recinto fiscalizado y ahora se le conoce como Parque Industrial de Tecnología Avanzada en Manufactura y así permanece. Su nombre aparece al frente de la Gran Barda. Ya en el interior es fácil ver el abandono de las instalaciones, andenes y techos sin utilizar, baldíos y calles llenos de maleza sin que a la fecha se haya dado a conocer quién irá en auxilio de estas instalaciones que, de ser bien aprovechadas, permitirían un despegue económico para la región y, por qué no, para el sur del estado. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.